Amiga, ¿qué le parece todo esto? Bueno, con todo cada día más caro, no sé dónde vamos a llegar. A mí lo que me preocupan son los muchachos. Por eso hay que cuidar el trabajo que uno tiene. Y seguir ayudándonos y participar todos juntos. Menos más que quien Miranda nos apoya. En salud, en educación, en vivienda, en todo. Pero lo importante es seguir trabajando. Sí, señor. Pase lo que pase, lo nuestro es trabajar por Venezuela. Gracias.